... Muy buenos días a cada una de las invitadas, a cada uno de los invitados con el permiso de nuestro sacachilla, a cada uno de los invitados, a cada uno de los invitados, a cada uno de los invitados, a cada uno de los invitados. Con el permiso de nuestro sacachilla, vamos a dar inicio a este evento. No sin antes saludar en principio a nuestro indio, a los pueblos informáticos afectados acá en Bolivia, el indio embajador de Nicaragua. Buenos días a ustedes, muy buenos días. Así mismo, embajador del Ecuador, con Oscar Valcón y sus acompañantes. De igual manera, a la representante residente del programa Naciones Unidas en Bolivia, a la señora Caterina Mitri, muy buenos días. Al personal de las entidades públicas del Estado Internacional de Bolivia, a las organizaciones indígenas, representantes de las organizaciones indígenas, a todos los presentes, muy buenos días. Y, finalmente, un saludo también cordial y afectuoso a la hermana María Eugenia Choque, vicepresidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas. Agradecemos a todos por estar presentes y, para dar inicio, vamos a dar las palabras de inauguración a cargo de la señora representante residente del programa Naciones Unidas en Bolivia, de la señora Caterina Mitri. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Antes que nada, agradecer por la invitación a este importante conversatorio sobre el documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que, como todos sabemos, se denominó Conferencia Mundial de los pueblos indígenas. Un saludo a todos los asistentes, a las autoridades, a los embajadores, a los representantes del cuerpo diplomático de la cooperación internacional, a los colegas de Naciones Unidas que nos acompañan, a todas las individuas concurrencias que están en esta mañana, en este conversatorio. Quisiera, de manera muy especial, saludar a nuestras dos expositoras de esta mañana, la hermana María Ingenia Choque, vicepresidenta del Foro Permanente para las Fuerzas Indígenas de las Naciones Unidas, y la hermana Mónica Álvarez, de la Unidad de Fuerzas Indígenas del Ministerio de Relaciones Exteriores, y, por supuesto, a mi colega Lampari, de UNICEF, que ha trabajado actualmente, en conjunto con otros miembros de las Naciones Unidas, para hacer posible este encuentro. Yo, si ustedes me permiten, quisiera comenzar presentándome un poco para aquellos que no me conocen, a quienes yo no tengo todavía el gusto de conocer. Yo soy nicaragüense, por gracias a todos los que dicen en mi tierra, es un embajador, si no me dejan admitirse. Y, realmente, quiero decirles que estoy muy, muy contenta, muy feliz de estar esta mañana, porque la temática de los pueblos indígenas y el trabajo y la lucha de los pueblos indígenas ha marcado mi vida desde hace muchísimos años. Desde los años de esta, en Nicaragua, cuando estábamos realmente impulsando un proceso de transformación profunda de la sociedad nicaragüense, y donde a mí me tocó jugar un rol en la educación, trabajamos muy, mano a mano, poco a poco, con los pueblos originarios de la costa atlántica en Nicaragua. Desde entonces, estaba orientada a este tema. Luego tuve la gran fortuna de dejarme marcar en la historia por la lucha de los pueblos indígenas mesoamericanos, la lucha de los pueblos mayas de Guatemala, que durante sus nueve años conviviendo con las comunidades indígenas mayas, chichetas, chicheles, chichiles, en fin, todos ellos. Realmente, luego tuve, con Naciones Unidas, también la posibilidad de trabajar en el estado de Salvador de Bahía, con unos cambios descendientes. Y así sucesivamente, y ahora, me encuentro nada menos y nada más que colaborando desde las Naciones Unidas en este maravilloso país, en Bolivia, en el estado subinacional de Bolivia, gran referente, no solamente para nuestros pueblos, sino también para el mundo entero. Y esto me permite hablar, conversar un poco sobre lo que significa que la visión de las Naciones Unidas, el documento final, que fue aprobado por la Asamblea General, y que marca, decíamos, un antes y un después en toda la estatucha que se lleva adelante por los pueblos originarios del mundo. No es cualquier cosa lo que ha sucedido, es un gran evento, es un hit histórico. Más de cinco mil grupos, diversos, de alrededor de noventa naciones del mundo, que representan, es cierto, el cinco por ciento de la población del planeta, que iguales a 370 millones de personas, fueron representados en esta primera Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas. Y se reunieron ahí jefes de Estado y de gobierno, delegaciones de los Estados miembros de las Naciones Unidas, ancianos de altas autoridades indígenas, representantes de gobiernos privados por la educación indígena, representantes también del sistema de Naciones Unidas y de la sociedad civil, y todos ellos le dieron cita en esta histórica conferencia para deliberar y revisar el camino al lado, pero sobre todo ver en términos concretos cómo se podría seguir avanzando. ¿Por qué vemos que es un infistórico? Es un infistórico en tener instancia la adopción por la Asamblea de este documento, porque abre un nuevo capítulo en el diálogo constitucional e imprescindible y en el compromiso entre los pueblos indígenas y los Estados miembros de las Naciones Unidas. Por otro lado, él pintura el documento una guía estratégica para continuar avanzando y teniendo siempre presente que el documento final tiene como fundamento el documento de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indignas del 2007. Y este documento igualmente se construyó, podríamos afirmar, de manera inclusiva entre los pueblos indígenas y los Estados miembros de las Naciones Unidas. Más allá de las diferencias, de las pensiones y de la dificultad, que lógicamente en un proceso tan complejo con esto se presentaron, y ciertamente el haber podido poner en perspectiva las misiones de los pueblos indígenas con los Estados miembros sin duda es tremendamente significativo. Por otro lado, el documento desde nuestro punto de vista expresa un balance entre lo que los pueblos indígenas por más de 22 años se venían planteando como sus aspiraciones más vencidas, realmente se convierte en estas aspiraciones, en una buena medida, en una realización efectiva. Y del lado de los Estados miembros, el documento llegó hasta donde los Estados pudieron avanzar. O sea, realmente hay un equilibrio entre las aspiraciones y las realidades. Todavía los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen un granísimo camino que recorrer para afectar con plenitud todas las demandas y las aspiraciones más vencidas de los pueblos indígenas del mundo. Sin embargo, es un paso. No es lo que hiciéramos, pero ciertamente es un paso importante. Y es tan importante que estamos convencidos que si logramos poner en marcha el contenido de este documento tan importante, habrán cambios muy profundos para las generaciones actuales y futuras de los pueblos indígenas y de la humanidad entera. Por eso es un gran relevancia, ¿no? A mí me gustaría únicamente, así a manera de dictado, casi, destacar lo que nos parece que son los temas más importantes que se subrayan y que marcan, como decíamos al comienzo, un antes y un después el trabajo que desarrollamos con los pueblos indígenas. Y es, en primera instancia, todo el documento hace sobre los derechos de las mujeres indígenas y la lucha también para ver la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. No es que no estuviese presente antes, pero es tremendamente significativo que se haya colocado de una manera explícita y que se haya sustituido en los planes de acción medidas concretas en el sentido. De igual manera, la demanda, el clamor importante por una mayor instrucción y participación de los pueblos indígenas en todos los ámbitos y en el ejercicio ciudadano nos parece fundamental. Muchas veces decimos, inclusive, que en las políticas sociales de nuestros países esa es la población realmente invisible, ¿no? Todos pensamos en ellos y nada hacemos por ellos muchas veces, porque dicen, los jóvenes son una población transversal, entonces en la transversalización se quedan fuera y son realmente lo que potencialmente son el relevo de los dirigentes actuales y por los contribuyentes son los futuros transformadores de la sociedad. De ahí que nos parece tremendamente importante que el documento coloque a la juventud indígena al frente en ese sentido. Otro aspecto fundamental es el tema de la salvaguarda del conocimiento ancestral de los pueblos originales y formas de vida. Esto en relación a todo el debate de un nuevo paradigma del desarrollo del mundo después del 2015 cobra absoluta relevancia, ¿no? Todo el tema de respecto al desarrollo económico, social, ambiental, de las prácticas de agricultura sostenible de los pueblos indígenas es sin lugar a dudas un tremendo aporte en todos los sentidos. Me parece también importante destacar todo el tema central y el aporte que han hecho los pueblos indígenas en todo el tema del desarrollo sostenible. Todo el tema relacionado con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, el manejo de los ecosistemas, todo el tema de la adaptación y la mitigación acerca de los climáticos. Decía el subsecretario general de las Naciones Unidas en la clausura, justamente, dice, posiblemente, del otro lado de la negociación sobre este tema, sí o sí tendrán estar los pueblos indígenas originarios del mundo, ¿no? Y eso me parece tremendamente significativo. Obviamente, como el tema de la preservación y el uso sostenible para la tierra, los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas, el consentimiento libre de ser informado de los pueblos sobre lo que les afecta, incluyendo las medidas legislativas, las políticas, programas de desarrollo, y el desarrollo y implementación de planes de acción y estrategias para cada uno de estos aspectos. Evidentemente, hay un llamado importante. Hay muchos más temas. Yo quise únicamente su canal porque eso es el conversatorio, lo que me parece que son más relevantes. Pero, desde las Naciones Unidas, el llamado que nos dan de los pueblos indígenas del mundo, el fiel y claro, nos dicen ya, va a pasar de promesas, cerremos la brecha, ve las promesas y los resultados. Yo creo que es el gran enfoque. Y si no la reaccionamos ahora, ya no hay cuándo. Realmente, yo creo que ahí está la gran fuerza del planteamiento. Y obviamente, pues, se nos dice claramente en el documento, en los planteamientos que se hacen, qué es lo que espera de la Naciones Unidas por parte de los pueblos indígenas. Por un lado, un plan de acción integral que abarca a todo el sistema de las Naciones Unidas. O sea, esta multiplicidad de agencias, fondo, que tocamos, chetomos, con todos nuestros mecanismos, y toda la biograza pesada, tiene que tener, dicen los pueblos indígenas, mayor coherencia en la acción o en la declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Nos estamos llamados a informar ante la próxima manera general sobre cómo vamos avanzando en este sentido. Igualmente, se nos está planteando el tema de la inclusión plena y en condiciones igualitarias de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas. Y sobre todo, en la instancia de toma de decisión. La inclusión, también, de la información sobre los pueblos indígenas en el informe final de los objetivos de desarrollo del dinero. O sea, no podemos hablar, y lo dicen con mucha, con mucho énfasis y mucha razón, de poblaciones vulnerables que crean los pueblos indígenas. Eso es una corrección inmediata por un simple principio de respeto a los pueblos indígenas. Y eso, creo que nos llama inmediatamente a hacer esta corrección importante. Más que ahora que vamos a entregar el informe sobre los objetivos de desarrollo del dinero en 2015. El otro que me parece sumamente importante es el desarrollo de indicadores. Te monitoreo y evaluación sobre el progreso y el incumplimiento de la instalación. Porque si no tenemos muchos indicadores, es cierto que ese es un aspecto muchísimo más técnico, pero es lo que a las Naciones Unidas nos obliga también a rendir cuentas claras. Cómo vamos, qué hacemos, cuánto invertimos, etcétera, etcétera. Entonces me parece sumamente importante. Y obviamente no menos importante es también la indicación que sería que el secretario general haga considerar la designación de un funcionario de alto nivel en las Naciones Unidas con la responsabilidad de la coordinación de la Comisión de Cuentas sobre el plan de acción para la implementación de los contenidos del documento final. No me quisiera entender más que no haya algunas reflexiones finales y yo les he tomado sobre todo de las diferentes intervenciones y lo mismo del secretario general como del subsecretario general el señor ya ni ya son en la caosura. Ustedes recordarán que mencionó que si bien la declaración de los derechos de los pueblos indígenas sentó la parte de un entero orientadora este documento final dijo él era una aspiración y ahora es el camino que debemos seguir para continuar avanzando hacia adelante. Obviamente que hay una reflexión muy grande y un llamado en términos de colocar este documento como una referencia importante en la definición del nuevo paradigma en desarrollo y el llamado y el aporte que da este documento en cuanto a el tema de la valoración y la destacación de la diversidad en ese futuro que todos tenemos. Él decía nada puede hacerlo todo pero si cada uno hacemos algo ya estamos avanzando ¿no? Es decir algo que me parece muy importante también como alguien que está dentro de las Naciones Unidas y es el que dice las Naciones Unidas es el antiguo reflejo de dos realidades el reflejo del mundo como es hoy en día obviamente un lugar que es muy agradable que digamos está lleno de conflictos de desigualdades de injusticias de violencia de violaciones sistemáticas de los derechos humanos etc. También las Naciones Unidas son un reflejo hecho como hombres son los estados miembros que nos conforman pero también somos el reflejo al mismo tiempo de ese mundo que debería de crecer ese mundo que queremos alcanzar y por eso es el gran desafío que es vivir la vez entre esos dos mundos entre esas dos realidades ese lleno de conflictos ese que no ha visto donde vivimos por un mundo mucho mejor donde podamos vivir bien y vivir mejor y realmente reconocemos que no no podremos de este rato a la fecha pero sí podemos avanzar y quizás cumplir como decía el subsecretario con esas tres palabras claves de la Carta de las Naciones Unidas nosotros los pueblos son las tres primeras palabras de la Carta de las Naciones Unidas entonces nosotros los pueblos los estados miembros los pueblos indígenas del mundo las agencias los modos los programas la sociedad divina la empresa privada toda la humanidad tenemos la responsabilidad histórica por la generación de la idea de transformar la declaración de los derechos de los pueblos indígenas en realidad y por supuesto que eso requiere de la nación de la ciudad para impir voluntad política marcos legales capacidades humanas capacidades funcionales recursos de la vida externo y eso no tenemos la menor duda Bolivia sin lugar a dudas tiene mucho que aportar en esta dirección a los demás países del mundo la conformación del estado multinacional de Bolivia la transformación de lo que esto conlleva es decía en el comienzo un referente fundamental para todos los pueblos del mundo sin embargo ciertamente hay un camino todavía que recorre la acción Bolivia todos nosotros sabemos que estamos haciendo ese camino a la paz nosotros también en la perspectiva del cumplimiento de los pueblos indígenas bolinares y campesinos en la perspectiva de la convivencia armoniosa respecto a la diversidad la tolerancia a la diferencia a la equidad e institución en Bolivia hay mucho que se ha avanzado y también hay un espejo importante que recorrer sobre todo para hacer de Bolivia lo que ya dice en esencia los diferentes ejes de vivir bien yo lo relaciono mucho con este hermoso pensamiento de la cultura maya que dice seremos una nación multinacional judiética y cultural en la medida en que yo reconozca que tú eres nuestro yo así dice el libro sacado de los mayos y a mí me parece que en esas pequeñas frases en idiomas bien realmente uno entiende verdaderamente que difícil es que fácil es decir y que difícil es hacerlo y esa es la conclusión a la que estamos llamados yo creo que eso es lo que expresa también el documento final que fue aprobado entonces no me queda más que decirle hermanos hermanas que este es el momento que tenemos que actuar ya para alcanzar ese futuro más sostenible y con una vida con dignidad para todos para todas muchas gracias 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 señor Arterín seguidamente tendremos unas palabras de salud de la hermana Mónica Álvarez a nombre del gobierno muchas gracias hermano Ada a gran hermanos y hermanas buenos días hacerles llegar una disculpa a nombre del hermano viceministro de descolonización Félix Cárdenas que tenía que estar presente ahora en la mañana y me va a tener que hablar con su emergencia en la ciudad de Oruz también a tal vez llegar un saludo y a la vez una disculpa del ministro de Relaciones del Sur yo ministro Cantilleta Dichek Juan Cacete que he estado muy interesado en estar participando ahora en la mañana y compartiendo este conversatorio y hacerles llegar de esa forma a un hallaga de parte de nuestro canciller David Chocro Juan Cacete y saludar también a nuestro embajador en Bolivia en Bolivia de hermano Elia Echever a nuestro hermano embajador Ricardo Cuango buenos días hermanos a nuestra hermana la señora Catherine Grisby buenos días hermana Catherine a los hermanos y hermanas representantes de las diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas como también a los hermanos y hermanas de las diferentes cooperaciones y a los hermanos y hermanas y hermanas de las